Hola, muy buenas noches a todas las personas, les pedimos excusas por favor, problemas técnicos que tuvimos pues con el internet, con el celular, con muchas cosas, pero bueno, ya estamos en este momento activos, nuevamente una sesión más con el programa de Sarandeas de Pasto, con Pasto Deporte, Pasto la gran capital. En esta ocasión les presento a la profesional, Jenny Paola Martínez, monitora profesional del programa de Sarandeas de Pasto, del programa nacional de hábito y estilo de vida saludable, una gran profesional que nos va a deleitar a todos ustedes con esta linda sesión de gimnasia aeróbica dirigida musicalizada. En minutos, en instantes, ya damos inicio, apertura a la sesión de gimnasia aeróbica con la profe Paola. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Vamos a arrancar, retomamos nuevamente. La sesión de actividad física, dirigida musicalizada, modalidad gimnasia aeróbica. Perdón, fallas técnicas. Listo, el internet se cae y vuelve. Muy bien. Ya, ya habíamos iniciado con algo de calentamiento, pero lo vamos a retornar nuevamente, haciendo algo de movilidad. Ojo, mantengo. Nos vamos activando desde el inicio. Recuerde la escala de percepción. De cero a diez, ya les muestro las caritas. Ey, rotación. Y mantengo, rotación. Rotación. Mantiene, solo acá. Dos, uno, los dos. Balanceo. Recuerde, miro, comentarios, si me escuchan perfectamente. ¿Listo? Si me miran completamente. Tiene esa forma de disfrutar. Recuerde, es en casa. Invite a sus familias, a su esposo, a sus sobrinos, a sus hijos, para que hagan actividad física. Muy bien. Ey, mantenemos acá. Vámonos activando desde un inicio. Recuerde, amplitud en los movimientos. Mantenemos, mantenemos. Ey, ey. Solo acá. Solo acá. Ojo. Espero que ya estemos entre tres y cuatro. Moderado. ¿Listo? Ya llegamos, tres y cuatro. Todavía estamos en muy suave. ¿Se acuerdan? Muy suave. Ey. Muy suave. Sonría, carita feliz. ¿Listo? Mantiene. Solo acá. Solo acá. Ojo. Cuatro. Tres. Dos. Y marcho. Marcha. Marcha. Marcho y mantengo. Solo acá. Toques al frente. Toques al frente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Miro comentarios. ¿Cómo vamos? Toque lateral. Ey. Ey. Toque lateral. Mantenemos. Toque lateral. Mantenemos. Ey. Toques atrás. Toques atrás. Solo acá. Solo ahí. Ey. Sube. Eleva talón. Eleva talón. Disfrute. Disfrute. Disfrute con su familia en esta cuarentena. Recuerde. Paso. La gran capital. Gracias a la alicante. El doctor Germán Chamorro. A nuestro director. El paso de corte. El doctor Pablo Arevalo. Gracias por qué. Gracias a usted. Compartimos estos espacios. Disfruten familia. Y compartan. Sube rodillas. Y mantengo ahí. Y leo. Muy bien. Vamos terminando nuestro calentamiento. Y damos paso a la modalidad quitarse y rómica. Cuatro. Tres. Dos. Y marchamos. Ey. Marche. Marcho. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Listo? Muy bien. Listo. Sigue, sigue. Recuerde. Hidrátese. Dos. Treinta segundos. Segunditos para hidratarse. Saludos a las líderes. Matiaco. Parque Bolívar. Un saludo. 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 Muy bien. Y eso. Ey. Arrancamos nuestra modalidad. Gimnasia y rómica. Ojo. Se prepara. Cuatro. Tres. Dos. Marche. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres rodillas. Repite. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres rodillas. Repite. Uno. Dos. Tres. Tres rodillas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Uno. Dos. Tres. Tres rodillas. No se preocupe. No vamos a repetir. Ey. Tres rodillas. Vuelve. Vuelve. Tres rodillas. Tres rodillas. Vuelve. Tres rodillas. Muy bien. Ey. Uno. Dos. Tres. Tres rodillas. Sigue igual. Ey. Uno. Dos. Marcha. Tres rodillas. Toques al frente. Uno. Dos. Tres rodillas. Tres rodillas. Tres rodillas. Vuelve. Dos. Tres rodillas. Vuelve. Sigue igual. Toque. Toque. Lado a lado. Tres rodillas. Repito. Toques. Toques. Lateral. Lateral. Tres rodillas. Vuelve. Toque. Toque. Lado. Lado. Tres rodillas. Nuevamente. Toque. Toque. Lado. Lado. Tres rodillas. Repite. Ey. Ey. Tres rodillas. Muy bien. Vamos a arrancar modificando esas triples rodillas. Uno. Dos. Uno. Vuelve. Un. Dos. Lado a lado. Alterno. Alterno. Vuelvo. Toque. Toque. Lado. Lado. Alterno. Muy bien. Ey. Ojo. Listo. A esos toques. Palma. Ey. Ey. Lado. Lado. Repito. Ey. Ey. Lado. Lado. Repito. Lado. Lado. Observa la segunda rodilla. Ey. Ey. Lado. Lado. Primera. Segunda. Tercera. Y vuelve. Lado. Lado. Una más. Ey. Sube. Sube. Repite conmigo. Ey. Ey. Lado. Lado. Sube. Sube. Una más. Un. Dos. Lado. Lado. Y marcha. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Repito. Ey. Ey. Lado. Lado. Sube. 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 Y marcha. Muy bien. Vamos a ir modificando nuestras marchas. Palma. Ey. Ey. Lado. Lado. Marcho. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Repito. Lado. Lado. Ey. Ey. Muy bien. Marcha. Ojo acá. Tres. Tres. Dos. Repite. Lado. Lado. Sube. Rodilla. Me regala mangos. Mangos. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Que sigue. Palma. Palma. Lado. Lado. Sube. Rodilla. Que sigue. Mangos. Mangos. Cuatro. Tres. Dos. Vuelve. Ey. Muy bien. Ojo. Vamos a empezar a aumentar estos movimientos. Ojo. Repite. Un. Dos. Lado. Lado. Rodilla. Rodilla. Mambos. Mambos. Observa. Estos mambos. Los vamos a ir modificando. Ey. Rodilla. Rodilla. Listo. Mambos. Mambos. Ey. Ey. Cuatro. Tres. Dos. Repite. Movimiento. De cintura. Listo. Conmigo. Ey. Ey. Vuelve. Vuelve. Mambos. Mambos. Repite. Lado. Lado. Sube. Sube. Vamos a los mangos. Mambos. Mambos. Vuelve. Vuelve. Uno. Dos. Uno. Repite. Ey. Sube. Sube. Que sigue. Mambos. Mambos. Vuelve. Vuelve. Marcha se queda. Muy bien. Hola, hola, hola. ¿Cómo vamos? Muy bien. Un saludo a nuestras líderes que hacen parte del programa. Recuerden, usuarios, usuarias, sin ustedes, que este programa no fuera un éxito a nivel nacional. Gracias a ustedes. Muy bien. Lo vamos a repetir nuevamente. Ya se lo aprendió. Ahí vamos terminando nuestro primer bloque. Recuerden. Ánimo. Levante. A su esposo. A sus hijos. Y hagamos actividad física. Quédate en casa. Mensaje. De paso. La gran capital. Salantía. Salantía de paso. Hábitos y estilos de vida saludable. Muy bien. Márchelo. Recuerden. Descala de perfección al esfuerzo. Cero. Muy suave. Uno y dos. Suave. Tres y cuatro. Moderado. En. Cinco y seis. Fuerte. Listo. Otro. Siete. Ocho y nueve. Muy fuerte. Y diez. Extremadamente fuerte. Recuerden. Evite llegar al número diez. Muy bien. Lo repetimos. Ey. Primer bloque. Ya saben. Primer movimiento. Movimiento. Toquete al frente y me regala esa pala fuerte. Ey. Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Palma. Palma. Lado. Lado. Rodilla. Rodilla. Como era. Ey. Un. Dos. Uno. Dos. Mambo. Mambo y vuelve. Ey. Ey. Rodilla. Rodilla. Como era. Ey. Ey. Vuelve. Vuelve. Mambo. Una vez más. Ahora. Lado. Lado. Sube. 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 ¿Cómo es? Mambo. Mambo. Vuelve. Vuelve. Uno. Dos. Una vez más. Lado. Lado. Rodilla. Rodilla. Ey. Ey. Mambo. Cuatro. Tres. Dos. Y marcha. Listo. ¿Va bien en casa? Sí. Muy bien. Un saludo. A los compañeros del programa nacional de hábitos y estilos de vida saludable. A mis compañeros Sarandé de Paso. Gracias por estar conectados. Muy bien. Muy bien. Recuerde. Hidrátese antes, durante y después de la sesión de actividad física. Segundo bloque. Lo vamos a hacer despacio, suave. Lo vamos a repetir para que usted disfrute de esta sesión. Marcha. Marcha. Recuerde. Si ven bloque, guárdelo. Acuérdense. Recuerde. La gimnasia o mecanos ayuda. Memoria y coordinación. Marcha. Muy bien. Observa. Observa. Cuatro. Tres. Dos. Toque lateral. Dos. Lado. Lado. Están. Síguelo. Síguelo. En doble, doble. Doble, doble. Doble, doble. Doble, doble. Doble, doble. Cuatro. Tres. Dos. Repite. Doble. 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 Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve. Se queda, se queda ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Comentarios Síguelo, síguelo Síguelo Síguelo, síguelo, síguelo ¿Dónde íbamos? Doble, doble ¿Listo? Párselo, párselo Cuatro, tres, dos Doble, doble Sol acá Muy bien Nos preparamos para nuestro segundo bloque Doble Y marcha Cuatro, tres, dos Ahora, doble Y marcho Cuatro, tres, dos Repite, doble Y marcha Cuatro, tres, dos Ahora, doble Marcha Cuatro, tres, dos Ahora Marcho Cuatro, tres, dos Ahora, doble Marcho Marcho Muy bien Ojo a las marchas Doble Mambo Cuatro, tres, dos Ahora, doble Mambo Cuatro, tres, dos Ahora, doble Mambo Cuatro, tres, dos Ahora, doble Mambo Sigue igual Sigue igual Cuatro, cuatro Cuatro, tres, dos Vale Nuevamente Voy a iniciar a modificar estos mambo Ahora Dos Mambo Cuatro, tres, dos Observa Doble Mambo adelante Mambo atrás Mambo y vuelve Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siente Y vuelve Síguelo Síguelo Y vuelve Mambo Mambo Repite Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vuelve Síguelo Síguelo Hey Hey Vuelve Cielo Repite Una vez más Mambo Atrás Al frente Repito Hey Adelante Una vez más Mambo Mambo Repite Repite Hey Una vez más Ojo acá Vuelve Sale Nuevamente Un Dos El mambo Cielo Marcha y se queda Marcha y me quedo Cuatro Cuatro Tres Dos Ahora Mambo Atrás Repito Y marcha Muy bien Cuatro Tres Dos Ahora Mambo Atrás Repite Y marcha Cuatro Tres Dos Dos Ahora Ahora Mambo Mambo Vuelve Y marcha Cuatro Tres Dos Ahora En Mambo Vuelve Marcha y me quedo Muy bien Ojo acá Cuatro Tres Dos Ahora Doble Atrás Y marcha Voy a modificar estas marchas Ahora Doble Mambo Atrás Repite Marcha Marcha Cuatro Tres Dos Sale Doble Mambo Atrás Vuelve Camina Vuelve Vuelve Repite Doble Vuelve Adelante Camine Repita Una vez más Una vez más Doble El mambo Adelante El mambo Atrás Mambo Camina Marcha Vuelve Cuatro Tres Dos Y marcha Listo Muy bien Miro comentarios Listo Muy bien ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok Mis compañeros Les sufren Un saludo A los vallenatos ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos? Recibo Comentarios Hidratémonos Hidrátese 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 ¿Bien? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí? Un saludo A los compañeros Sarandeate Belén Desde Sucre Muy bien A los compañeros A los compañeros A nivel nacional Bogotá A mis compañeros De De Pereira Al equipo Colombia Listo Vamos a repetir Nuevamente El segundo bloque El segundo bloque Lo vamos a repetir Nuevamente El segundo bloque Lo repetimos Lo repetimos Lo repetimos Listo Lo repetimos El segundo bloque El segundo bloque Márchelo 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 Muy bien ¡Márchelo! Otro El segundo bloque Lo repetimos Nuevamente Conmigo Uno Tres Dos Ahora Doble Mambo 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 Camina Síguelo Nuevamente Cuatro Ahora Doble Mambo atrás, mambo, camina, regresa, camina, muy bien, último cambio, doble, mambo, 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 camina, diagonal, diagonal, cuatro, tres, dos, ahora, doble, mambo, mambo, camina, diagonal, diagonal, cuatro, tres, dos, repite, doble, mambo, atrás, camina, diagonal, al otro lado, doble, vuelve, mambo, mambo, camina, vuelve, cuatro, tres, dos, y marcha, hidrátese, hidrátese, recuerden, lávense sus manos antes de realizarlo, después de realizar cualquier actividad, muy bien, use el gel antibacterial, por favor, no salga de casa, evite que sus familiares, sus seres queridos, se contagien, listo, volvemos, evite llenar, a diez en la escala de percepción al esfuerzo, ok, cuando usted ya se sienta así, por favor, bájale un poquito el nivel, bájale, recuerden, de tres a cinco, de tres a cinco, listo, listo, entre, moderado, y fuerte, entre moderado, y fuerte, ahí es donde usted tiene que permanecer, muy bien, recordamos, el primer bloque, marcha, el primer bloque, la cuerda, recuerde, recuerde, ¿Cómo era el primer bloque? Cuatro, tres, dos, ahora, hey, hey, rodilla, sube, 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 ¿cómo era? Cuatro, tres, cuatro, tres, dos, ahora, hey, hey, rodilla, sube, 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 ¿cómo era? Mambo, mambo, atrás, atrás, mambo, vuelve, palma, 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 lado, lado, rodilla, 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 venga, movimiento, de cintura, mambo, repite, palma, 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 rodilla, 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 ¿cómo era? Un, dos, uno, dos, mambo, una vez más, primer bloque, síguelo, síguelo, atrás, atrás, mambo, una vez más, lado, lado, vuelve, hey, hey, mambo, última vez, ahora, palma, palma, lado, lado, sube, sube, venga, rodilla, vuelve, vuelve, mambo, última vez, lado, lado, rodilla, rodilla, que sigue, hey, hey, vuelve, marcha y se queda, muy bien, ya tiene el primero, repetimos, memoria, el segundo, dos veces, cuatro, tres, dos, ahora, doble, mambo, atrás, mambo, camina, diagonal, diagonal, camina, cuatro, tres, dos, ahora, mambo, hey, atrás, camina, hey, vuelve, cuatro, tres, dos, repite, una vez más, camina, diagonal, sale, ahora, doble, mambo, 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 camina, al otro lado, cuatro, tres, dos, y marcha, muy bien, primero, primero y segundo, uno y dos, primero y segundo, primero y segundo, cuatro, tres, dos, primero, hey, hey, rodilla, venga, me devuelvo, mambo, ¿cómo es? palma, 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 lado, lado, rodilla, venga, hey, hey, se regresa, se prepara, segundo, hey, mambo, adelante, mambo, atrás, repite el mambo, camina, camina, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos, ahora, mambo, mambo, camina, vuelve, cuatro, tres, primero, hey, primero, sí, lo, sí, lo, sí, lo, sí, lo, primero, primero, cuatro, tres, segundo, hey, segundo, hey, segundo, camina, camina, cuatro, tres, dos, ahora, mambo, vamos en el segundo bloque, camina, al otro lado, cuatro, tres, primero, palma, 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 sube, 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 como era, hacia atrás, cuatro, tres, dos, palma, lado, lado, rodilla, rodilla, venga, hey, hey, atrás, atrás, segundo, lado, lado, mambo, mambo, adelante, mambo, adelante, mambo, adelante, mambo, camina, al otro lado, cuatro, tres, dos, ahora, mambo, mambo, camina, camina, marcha y se queda, muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Lo vamos a repetir tres veces más y con esto vamos por finalizando la sesión del día de hoy. Recuerde, mañana, el profesor Yamitri Zahualo estará acompañando con la sesión de estimulación muscular, siete y media de la noche. marcha, marcha, seguido, primero y segundo, primero y segundo, seguido. ¿No? Márchelo, márchelo. Siguelo, marcha. Yo le digo, le doy la señal. Siguelo, primero y segundo, primero y segundo, y son cloques. Saludos al Davis. Muy bien, el preparo, primero y segundo, cuatro, tres, dos, primero, en, lado, lado, rodillas. Venga. Atrás. Mambo. Repite. Palma, palma, lado, lado, rodillas. Adelante. Bien, bien. Mambo. Se prepara. Segundo. Mambo, adelante. Mambo, atrás. Repite el mambo. Camina. Vuelve. Cuatro, tres, dos, ahora. Mambo. Mueve de más. Sí. Camina. Vuelve. Cuatro, tres, primero. Primero. Seguro. Seguro. Hey. Vuelve. Primero. Seguro. Dos mambo. Segundo. Mambo. 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 Camina. Camino. Cuatro, tres, dos, ahora. Mambo. Mambo. Camina. En cuatro, tres, última vez. Primero. Marilla. Adelante. Bien. Bien. Hacia atrás. Mambo. Vuelve. Repite. Rodilla. Venga. Mueve, mueve, mueve. Se tope. Uno, dos. Segundo. Hey. Adelante. Repite. Camina. Vuelve. Para otro lado. Jale. Doble, doble. Vuelve. Hey. Camina. Cuatro, tres, dos. Y marcha. Muy bien. Vamos. Recuerden, por favor, hidratarse. Gránece, gránece. ¿Listo? 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 Recuerden, aplique su gel antibacterial. Aplíquelo. Y deje su tapabocas. Y deje su tapabocas. Y va a salir. Y va a salir a sus diligencias. Hey. usuarios, usuarios, usuarias, señoras, personas que nos ven en las redes. Por favor, haga caso a los decretos que realice el alcalde. Por favor. Acá, de esas normas. Evitemos que en paso sean más contagiados. Muy bien. Espero que hayan disfrutado la sesión de actividad física con nuestra modalidad gimnasia aeróbica. Mañana, la cita, siete y media de la noche, con la sesión de estimulación muscular, a cargo del profesor Yamil. Espero que se hayan encontrado o que hayan permanecido entre estas dos caritas. ¿Listo? Tres y cuatro, cinco y seis. Moderado y fuerte. Muchas gracias a todas las personas, a los usuarios, a los compañeros. que estuvieron en esta sesión. Muchas gracias a la alcaldía, a nuestro director, el doctor Fabio. Gracias a él es posible realizar este tipo de actividad. Gracias. Espero que hayan disfrutado la sesión. Y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao.